En el vídeo de hoy vamos a analizar Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. Creadora de la serie de procesadores x86 que se puede encontrar en cualquier ordenador que utilicéis. Este vídeo va a ser como el de NIO, vamos a ver absolutamente todo. Desde si es una buena inversión a corto, a medio o a largo plazo, vamos a ver también sus fundamentales, vamos a ver su modelo de negocio y lo más importante, y eso lo vamos a reservar para el final del vídeo, porque ahí es donde reside toda la chicha, vamos a ver también su equipo directivo. Intel se fundó en 1968 y su sede se ubica en Silicon Valley, fabricante de chips y semiconductores asociada con otros fabricantes como HP, Lenovo y Dell, entre muchísimos otros. Intel es el semiconductor más grande de todo el mundo, tanto por capitalización de mercado, ingresos y beneficios. Esta compañía divide sus negocios en varios segmentos, siendo tres de ellos los que generan el 90% de los ingresos. El primero de ellos es el Client Cloud Computing, que abarca más de un 50% de sus ingresos, en donde se dedica a producir hardware, chips para ordenadores, notebooks y teléfonos. Su segundo segmento de negocio es el Data Center Group, que abarca el 30% de los ingresos, donde se dedica a crear hardware para plataformas de servidores, redes y almacenamiento. Y su tercer segmento de negocio más importante es Internet of Things, con poco más del 5% de sus ingresos, donde se dedica a crear y vender plataformas para segmentos médicos industriales. Al inicio del vídeo os he comentado que Intel tenía como clientes a Lenovo, HP y Dell, pero también tenéis que saber que hasta el año pasado Apple también era cliente de Intel. Apple en 2019 anunciaba que se iban a desvincular totalmente de Intel para empezar a producir ellos sus chips. Apple se desvinculó de Intel en 2019, pero es que llevaban trabajando con ellos más de 15 años. ¿Qué ha pasado realmente entre Apple e Intel? Porque esto puede ser algo bastante importante a tener en cuenta. Porque en este vídeo lo que vamos a ver es que los fundamentales de Intel son fundamentales realmente buenos, tienen una cotización ahora realmente baja y eso pues evidentemente llama la atención de todos los inversores. Pero demasiado bonito parece para que Apple se haya ido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el problema? Hay algo que los números no nos están ofreciendo, pero tranquilos que en este vídeo lo vamos a ver todo. Aparte de todo esto, se une la terrible noticia que dieron en julio anunciando que los nuevos microchips de 7 nanómetros se verían retrasados hasta 2022 o incluso 2023. Esto es una muy mala noticia, pero peor noticia es que su competencia directa AMD ya tiene estos chips de 7 nanómetros en el mercado. Por lo tanto, podríamos estar hablando de que la competencia directa de Intel le sacan 2-3 años de ventaja. Esto también es un dato malísimo. También hay que destacar que los beneficios e ingresos por parte de Intel se están viendo desacelerados a pesar de haber segmentado sus modelos de negocio para incrementar y acelerar los beneficios de la compañía. No están generando pérdidas, siguen teniendo beneficios, pero se están viendo desacelerados. Igualmente, vamos a fijarnos en sus fundamentales muy a fondo para ver si esto puede ser una inversión interesante a corto, medio o largo plazo. Actualmente está cotizando a 50 dólares con un market cap de 215 billones de dólares, un PER 9, un beneficio por acción de 5,40 dólares y un dividendo del 2,53%. Y ahora vamos a pasar al análisis técnico de Intel. Como vemos, empieza 2019 con una recuperación tras una caída en 2018. Esta recuperación se ve frenada por una caída gracias a los malos resultados que dio Intel en este trimestre, cayendo hasta el suelo de los 44 dólares. Vemos aquí que sigue rebotando, sigue subiendo, se recupera hasta llegar a los máximos históricos a inicios del año 2020. Pero como vemos, de repente cae por el tema del coronavirus, algo totalmente normal. Y vuelve a caer desde el punto de máximos históricos hasta el suelo de los 44 dólares. Este suelo es un suelo bastante importante y que seguramente se vaya repitiendo a lo largo de la historia de esta compañía. Aquí vemos como de repente Intel se recupera, pero es una recuperación artificial a causa de las inyecciones monetarias de la FED. Que prácticamente estas inyecciones monetarias, las mayores beneficiadas han sido las compañías tecnológicas. Como hemos visto, por ejemplo, con Apple, con Shopify, con Amazon, con Microsoft, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en muchísimas compañías. Y aquí vemos de nuevo como Intel cae otra vez, casi llegando al suelo. Por 3 dólares no llega al suelo. Analizada ya la gráfica, vamos a pasar con los fundamentales. ¿Qué es lo realmente importante? En primera imagen nos vamos a fijar en el grandísimo Free Cash Flow positivo año tras año. También a esto se suma un ROE altísimo y esto es un dato que es realmente bueno. También vemos en las ventas netas en un constante aumento, con un beneficio por acción bastante alto y un dividendo bastante bueno también. Bien, vemos también que cotiza a un PER 14 de media y actualmente está en un PER 11 y también con un rendimiento anual positivo del 3%. Sus fundamentales son extremadamente buenos. Entonces el problema, ¿cuál es Hugo? Lo que os dije antes y por lo que Apple se separó de Intel. El problema es el equipo directivo y vamos a fijarnos un poquito en ello. Aquí tenemos los 10 nombres más importantes de su equipo directivo y vamos a ver solamente a los dos primeros, ¿vale? Porque no queremos alargar el vídeo durante media hora, así que si vosotros queréis hacer vuestro trabajo de investigación, lo podéis hacer perfectamente. Empezamos por el CEO de Intel, Robert Swan. Ejecutivo de negocios hasta el punto de haber sido CEO de eBay y de General Atlantic. Poco tiene que ver con lo que se dedica Intel. De Robert Swan vamos a pasar a Omar Israk. Otro ejecutivo de negocios siendo en 1986 en la universidad del último contacto que tuvo con la ingeniería eléctrica. Vamos, básicamente, si el último contacto que ha tenido con este mundo ha sido en el 1986, solamente nos tenemos que quedar con que también es un director ejecutivo, con que también es un hombre de negocios. Por lo tanto, si os queréis fijar vosotros, si queréis hacer la investigación vosotros, perfecto. Pero ya os lo resumo yo, de estos 10 nombres que vemos aquí en su junta directiva, solamente 2 van relacionados con lo que se dedica a Intel. Los otros 8 son Businessman. Los 8 nombres que aparecen aquí en esta lista son personas que a lo largo de toda su vida, toda su carrera profesional, se han dedicado al sector de la banca, al sector de finanzas. Y daros cuenta de que estas 10 personas son las que están llevando una compañía de semiconductores, una compañía de tecnología. Por lo tanto, aquí vemos dónde está el error de Intel y qué es lo que tienen que cambiar para que Intel sea una buena inversión. A vuestra pregunta de si recomiendo invertir en Intel a corto, medio o largo plazo. Dejarme deciros que no recomiendo invertir a Intel bajo ningún concepto. Vale, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. No viene bien. Os recomiendo estar atentos de sus noticias, de las noticias internas. Recomiendo estar atento también de seguir investigando su equipo directivo. En resumen, Intel es una buena compañía. Es una compañía con unos fundamentales espectaculares. Muy, pero que muy buenos. Pero tiene una directiva desastrosa. Es como si yo tengo el capital suficiente para comprar, por ejemplo, Tesla. Pues posiblemente Tesla se vaya a la quiebra por mi culpa. Porque yo no soy una persona que domine ese sector. No soy una persona que me dedique a ello. Por lo tanto, puedo tener muy buenas ideas. Puedo ser una persona que se me den bien las inversiones. Gestionar el dinero, etcétera, etcétera. Pero yo, a cargo de Tesla, no sería capaz de hacer absolutamente nada. Y es lo que está pasando con esta compañía. Que el 80% de su equipo directivo no pinta nada en este equipo directivo. Así que como recomendación, no invirtáis en Intel a menos que cambien las cosas de manera interna. Dicho esto, nos vemos en otro vídeo más. La semana que viene empezaremos la semana con una clasecita del curso gratuito para aprender a invertir en bolsa. Y nos vemos también con otro análisis. Ya sabéis que me podéis poner todo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, gente.